Hola señorita musical Buenas noches, salud muy especial para todos los amigos, presentando ocasiones por acá, y por acá, hola amigos de la composición, señorita musical serán tan amables, por supuesto de complacerme por 5 ocasiones yo quiero chupar 40 copas de vino bailando y el violín borracho así que, con mucho gusto, estaremos complaciendo por acá, a ustedes, a nuestros amigos acá, solicitando ocasiones a nuestros amigos allá, a la Unión Americana avanzando por el especial para acá, a nuestros amigos del Pelicón eso, eso, gracias por haber venido amigos de hoy, así que pónganse a venir a gozar acá, al honor de señores que pulan nuevamente, acá a la agrupación, salita musical recordándoles para el 25 de este mes estaremos por nuestra 30 allá en Sanchun Shabbat y también para el 30 enero, estaremos allá, nuestros amigos por supuesto, allá esperándolos allá en Pashtupas, así que el salón muy especial para acá, ustedes y para el 4 de febrero, estaremos vamos allá en Zagmá, por supuesto a nuestros amigos, acá, de este mismo lugar en Zagmá, por supuesto, aquí la canción es vamos allá en Zagmá, por supuesto y para el 2 de febrero, estaremos a la fiancé, a la rosa y a la rosa y a la rosa y a la rosa, a la rosa y a la rosa y a la rosa y a la rosa, a la rosa y a la rosa y a la rosa y a la rosa y a la rosa Me preguntaron a mí, si estoy feliz con ella No les pude que se lea, mamá lo que amor con ella Porque estamos dormidos, y vaya a vivir lo mejor Es un amor, hay un baño, que vamos a llevarlo No me acuerdo si me solo, a veces me escondí Y dejo de mal, si me mando lejos De fondo me pasa, no me puede quemar De golpe se me son, de sueño, de sueño Pasión y de verdad No se acondecía, de sangre y de fe Así me cura Y yo sigo viviendo, sufriendo, queriendo, amor al permiso Y si te perderé, si vos no seré ya, no tiene sentido Y yo sigo sin querer, yo que soy un ciclado a mí Me preguntaron a mí, si estás feliz con ella Es música que le da, no me pone de amor, no me pone de amor, no me pone de amor, no me pone de amor Es una moneta que vamos a llevar, no me pone de amor A veces no podemos, mirar la voz de amor Seguir me amando conmigo, de santo regreso, no puede ver Y yo sigo viviendo, sufriendo, queriendo, amor al permiso Y si te perderé, si vos no seré ya, no tiene sentido Eso, eso compadre Todas las lindas mujeres bailando, buscando Todas las lindas mujeres bailan para mañana Me grita, yo y la de las lindas mujeres bailan para mañana Y yo, en la lindas mujeres bailan para mañana Y yo, en la lindas mujeres bailan para que te perderé Y yo siempre traigo, no tiene sentido Dicho que te perderé, escucha la lindas mujeres bailan para que te perderé Mambo nos llevo el cordillón, hoy estamos contigo Y mañana ya nos vemos, es un amor de peño Que vamos a llevarlo, de un beso y beso A veces de contigo, que hablamos de mal Si me mató muy lejos, de santos de casa no le puede llamar Y entrego ese beso, pasión y deseo, pasión y temor Con razón de que se la va, de santos de casa, pasión y locura Y yo soy muy bien, sorprendo a mi hielo, de amor y de belleza Y si me brota de ella, si el mundo se vea, no tiene sentido Y eso es a mi gente, siguen bailando, siguen usando Y apartamos amigos, acá en este mismo lugar Y apartamos amigos, visitantes, que va a bailar, nos sigue gollando Atrás de la música, la acompasión, seguimos música, compadre Y eso, seguimos complaciendo, vamos un silencio de la 15 Para todos ustedes, a la gente que está bailando a lo mejor de esta noche Gracias a los amigos, que se escuchan detrás Y eso es lo que vamos a ver, seguimos complaciendo, vamos primo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tu mujer de los rosas me recuerdo yo de ti Y mi vida siente feliz, dice el año Mientras no me terminan, me recuerdo yo de ti Cómo me hace falta, me hice falta sentir un buen oír su amor Cómo me hace falta, me hizo falta, me hizo falta, me hizo falta El amor, cómo me hace falta, me hizo falta, me hizo falta Y yo regresé a que la luz de mi alma sea tu amor Y yo regresé a que la luz de mi alma sea tu amor ¡Suscríbete al canal! De ese mal te sentí en tu cuerpo y en su voz ¿Cómo me haces falta? Mi voz también va a perder la voz ¿Cómo me haces falta? Y regresé que la luz de mi alma se apagó Y regresé que la luz de mi alma se apagó Y regresé que la luz de mi alma se apagó Mi voz también va a perder la voz Y regresé que la luz de mi alma se apagó ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta sentir lo que puede oír su amor? ¿Cómo me haces falta? Me voy a cambiar lo que te hace, lo que te hace ¿Cómo me haces falta? Y ya regrese que la luz de mea Así es pa' tu Y bien eso mis amigos De que no se vayan Vamos al breve receso Gracias por haber venido Y para Don Martín Juárez Ocho de un abrazo Y yo profito lo bien prima La guitarra y la ventana de Don Martín Vamos amigos y que señores Volcamos a la fecha de la música A la fecha de tres Hasta las cuatro de mañana Un baile que yo cantaba 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 ¡Brrrr! Júnenlo gritamos Me hembra a la paga Y como el día que era Si no era sí Cuando el decida de Grita va a esperarse Por favor NRT ¡Gracias! con la música en la Llovita Musical para todos los amigos que se encuentran acá gozando lo mejor para todos los vecinos de diferentes comunidades gracias por su compañía ahora seguimos como lo haciendo porque siguen bailando toda la noche con la Llovita Musical y su compadre y perdón los amigos escuchemos realmente ¡Vamos primo! hoy seguimos con lo siento ¡Fueno! A Lovita Musical Y esta es esa es la música que sea en Bali ¡Fueno! ¡Gracias! 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 Yo ya me voy Con la pelachilla Con yo me voy Con la pelachilla Y yo soy Con la pelachilla Y yo soy Con la pelachilla Niña vamos Con la pelachilla Me gusta Me gusta Y mi amigo Francisco Y mi amigo Francisco Y mi amigo Francisco para la chica, toda mi gente, para la chica. y para el compito mixto, eso, eso, bailar y gozar. Y eso es todo, gracias, gracias, a la canta de la chica que está bailando el mejor, para la música y de la escritura musical, gracias a la pocaña y a las amigas, de diferentes ciudades que se canta acá. Nos canta lo mejor, en esta noche, en esta vez cuando salimos en realidad latinoamericana, escuchando lo mejor con la chica. Y eso, eso, eso. A ver también, gente. Eh, 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 eh. A ver, mi gente. Déjame de traer música, especialmente en la trajetarita. La bruna de peinada, eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!